Es para informarles que hacemos un espectáculo a beneficio, ya que traemos los transformes de Estados Unidos, con ADA para los chicos, una obra de beneficencia junto con el Intendente. Va a ser el viernes a las 10 de la mañana, en el Centro de Congresos y Convenciones. Y bueno, los invito a todos ustedes también para hacer ahí otra nota, otra conferencia. Quizás tengamos la invitación del Intendente Mil. Y bueno, para hacer la obra de beneficencia, por ejemplo, con el Cotolengo, con los chicos estos de las monjas, totalmente gratuitos. No, eso es totalmente gratis, en la mañana y después hacemos las funciones privadas, viernes a domingo a la tarde. En la mañana, a las 10 de la mañana. En la tarde ya es, digamos, privado, ahí está, viernes es 18 horas y 20 horas. Sábado y domingo, 16, 18 y 20 horas. Son ocho funciones en el Centro de Congresos. La de beneficio es viernes 23, 10 de la mañana. El protagonista principal sos vos.